María Fernanda Cabal llama vergüenza al ministro de Hacienda porque anunció que el gobierno no tocará el precio del diésel en plena campaña electoral. La senadora del Centro Democrático cuestionó que el costo de la gasolina se defina bajo un parámetro político. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla reconoció públicamente que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tocará el precio del diésel, al menos mientras te oscura la campaña electoral de octubre próximo, cuando el país elegirá concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. En diálogo con la prensa, el alto funcionario anunció que el precio del diésel empezará a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina. Nos quedan cuatro meses, cuatro meses serán noviembre y en noviembre empezamos a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral, manifestó. De hecho, los camioneros del país han anunciado reiteradas oportunidades que si se aumenta el costo inmediato se tomarán las vías del país. Ese sería un pésimo mensaje para los candidatos del Pacto Histórico que se disputen alcaldías y gobernaciones en el país. Bonilla sabe como pocos el impacto que tendría para el gobierno si decide subir el precio del combustible. Por eso la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal no ocultó su molestia con el pronunciamiento del ministro de Hacienda. Es una vergüenza. El ministro de Hacienda admite que no subió el precio del diésel porque estamos en época electoral. ¿Desde cuándo el combustible es mecanismo de presión electoral? ¡Qué desastre el socialismo en el poder! dijo. En la conferencia de prensa donde Bonilla reconoció que el gobierno tomará decisiones después de elecciones, respondió varias preguntas sobre el precio de la gasolina. Los periodistas le preguntaron a los funcionarios si había llegado al fin de la gasolina corriente. Todavía nos quedan 4 meses en gasolina corriente. Debemos llegar a un horizonte. Si lo miramos en enero de este año, el horizonte era $18,000. Hace 3 meses fue $16,000. Hoy podemos hablar que el horizonte viene bajando y probablemente sea $15,500. Es decir, que la brecha es más pequeña. Con eso llegaríamos a un momento donde nivelamos precio de la gasolina internacional y resolvemos el déficit de caja del fondo del precio del combustible, respondió.